Hola a todos, estamos aquí de nuevo con esta familia de nuggets Voy a grabar a continuación del siguiente, del capítulo anterior Así que básicamente no he avanzado absolutamente nada Ponemos play y reanudamos Estaba mirando por aquí porque tenemos la bomba de agua Pero claro, también teníamos lo que viene a ser el depósito Recuerdo que hicimos una bomba de agua Hicimos un pozo que ahora le echaremos un vistazo Que está aquí Vale, pero a ver Vamos a poner un depósito Que el depósito de agua Ojito como pueden animales, ahora le echamos un vistazo Tenemos pauna por aquí cerca, eh Vale, el depósito de agua, mira, lo vamos a poner Tal que... no sé, más por aquí No sé dónde ponerlo, aquí mismo, por ejemplo Ahí tenemos el depósito de agua Este es el pozo, vale El pozo te dice que tiene uno de 20 A ver, proporciona a los nuggets agua potable y limpia Cuanto más cerca esté de una fuente de agua Más rápido se restablecerá El número de agua De encima del edificio indica la tasa de rellenado del pozo Y aprendemos cocina primitiva Los nuggets beberán agua del pozo Si no hay pozos alrededores Hay una alta probabilidad de que enfermen A causa de hacerlo Muy bien, vale Bueno, pues ya está Ahí me quedo un poco empanado Pero está listo, está listo Bueno, pues tenemos el pozo Que hemos aprendido el fuego Vamos a ver más que teníamos Tenemos la pesca que va a ser lo siguiente Utensilios de cocina Luego refinería de aceite Horno de leña De leña, perdón Necesitamos refinado O sea que de momento nada Y luego el pozo lo que hace es Que te da un poquito más de agua, ¿no? Vale, pues vamos a aprender el pozo Y luego a partir de ahí ya lo tenemos capado Hasta que aprendamos el refinado de materiales ¿Vale? Así que sin problemas De momento vamos por ahí Y después lo último Área de almacenamiento No puedo hasta el kit de herramientas Tal que es este Vale, pues el kit Para poder seguir avanzando Vale, las investigaciones Las dejamos por ahí Recordamos que aquí teníamos a Chiwi O sea, Chiwi no, perdón A Crispín La ballena la tenemos al lado del agua Ojito, cuidado Y había visto ¿Dónde está? Ojito Ojito al ciervaco este Con pinturas, ¿eh? Digno animal de los dioses Ojito Compa de agua construida Venga, llévame a estar Vamos, que bonito, ¿no? Pues así con la ballena de fondo Me mola más Y el mamuto allí al fondo Muy bien, pues esto es la bomba de agua Que claro, la bomba de agua Dice bomba de agua 20 de producción Bueno, pues Porque dice mogollón, ¿no? La barra de progreso Nuestra cantidad actual de agua Generada para todas las bombas de agua Ah, por todas General Vale, perfecto Cada bomba de agua puede producir Una cierta cantidad de agua La mayoría de los edificios Necesitan agua para funcionar Echa un vistazo de vez en cuando A suministro de agua En comparación con el consumo Del hut Tal, 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 tal Para, pa, pa, pa La fuente de agua tiene Una cantidad limitada de agua Colocar varias bombas En la misma fuente Hará que se agote algo más rápidamente Es decir, en el mismo lago Poner varias bombas Y cuidadito que en el invierno Se congelan Vale, perfecto Para eso necesitamos el depósito Y el depósito Pues aquí lo tienen, ¿no? Depósito, piedra Uno de diez Pues ahí vamos Oye, tengo poderes Y no los estoy utilizando Evidentemente necesitamos puntos de estos, ¿eh? Para los poderes Que tengo por aquí Telequinesis Que es la opción de mover objetos Subidón de alegría Pues para que se animen Y vayan a tope Cupido ya hemos probado Luego tenemos rejuvenecer Para curarlos, me imagino, ¿no? Tienes un edificio Nada de maltrecho Correcto, para curarlos Y luego por último No tenemos nada Vale, pues digo yo que sí Yo cojo, por ejemplo Bueno, esto ya no le puedo ayudar Porque ya lo tienen todos Es que van súper rápido, tío Van súper rápido haciendo cosas Y a Crispin O sea, a Crispin el... ¿Cómo se llama? ¿Adi? Sí Y a Adi aquí, ¿eh? Como va ahí escribiendo nuestra historia La relata desde ahí, ¿eh? Ojito, cuidado Y los demás están trabajando Cuidado ahí Es que el mamut cerca Yo no sé si nos atacarán ¿No nos atacarán? ¿Cómo andará la cosa? Porque sé que podemos sufrir ataques Incluso de otras comunidades Y demás Pero bueno, esto ya Todo es un pequeño spoiler Para el futuro Para que sepáis lo que nos va a venir Le voy a dar a tope Vamos a comprobar Que no tengamos nada más nuevo El depósito Comedor Ah, podemos construir un comedor Algo así como los arrebaderos En la edad de piedra Aquí tiene los nagues Vamos Un comedor Pues el... ¡Uuuh! Pedazo de comedor, niño Pues el comedor lo mismo Hay que poner un poquito más lejos, ¿no? Aquí Un comedor Decentemente Puesto ahí Diez y veinte Voy a echarles una mano con esto Porque si no A ver si te puedo pillar un árbol Voy a dejarlo aquí Cinco de diez ¡Ojo! Pues sí Y si... Vamos Pues le ayudamos a construir Total ¿Para qué no podres? Un vecino Menudo... ¡Mire, mire, mire! Ya están ahí dándole duro ¡Ja, ja, ja! Ya están ahí dándole duro, loco Vale Pues sí ¿Esto puedo cogerlo de aquí o no? Vale, pues cogemos esto de aquí Podría cogerla de más lejos Yo también, la verdad Tus hacernos no han hecho ganar un creyente extra en tu favor ¡Ves, caja! Así sí Voy, 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 voy Querido creador He escuchado que posees el poder de hacer milagros He estado tratando de construir una cabaña para Chris Bini para mí Pero me temo que me he echado a perder la espalda con todo el trabajo pesado Apenas puedo levantar el martillo ahora Y mucho menos reunir todos los recursos que aún necesito Si pudieras conseguir algunos materiales más Por fin podríamos terminar la casa de nuestros sueños Creo que Gorrión podría dejarme si no termino con esto pronto Estoy seguro de que alguien con un par de músculos mucho más grandes Y una cabaña de lujo se encargará Apuesto a que también tendrá una piscina No puedo dejar que eso pase ¿Cómo vas a dejar que eso pase? Si es que estáis solos Pero no te preocupes, Crepín Sabes que contigo a la muerte Vale, hay que ayudarle De hecho, de hecho Sorpresa, ya lo tienes Espera, yo te llevo la última, Crepín Ya te llevo yo la última Es que ni piques, Crepín Dale caña Trabajo agotador Tenemos 5 minutos para hacerlo Y ya está hecho Ya está hecho Claro que sí Pero Crepín Que ya tienes todo Si es que ya lo tienes Está construido Si yo lo que no puedo hacer es darle martillazos Pero lo tienes ya, colega Dale caña Dale caña a lo tuyo Ahí estamos Si señor Ya ves, al final se pone toda la familia junta aquí Por cierto, aquí lo del incesto está de moda Ya sabéis Son 2 Luego 4 De 4 Y si Pisi dice Que bonito Menudo comedor lo vais a llevar Y lo siguiente va a ser la pesca Que lo vamos a tener en breves Mira Aquí está a tope de velocidad Si es que no parece que vaya a una velocidad increíble Esto, eh Y aquí tenemos el comedor Niño Lo que no tienes es comida Bueno, pero tendréis que llevar comida, ¿no? Por eso tenéis el fuego, ¿no? Asignar un nage Eh Trabajar, trabajar, trabajar Este está archivando Con lo cual no podemos Pues ¿Elu misma? ¿Quién tiene más hambre? A ver Adicta al trabajo Paso seguro Ah, bueno Crispin es paso seguro Mira, Elu como no tiene una función tal Y estos son más trabajadores Pues vamos a poner a Elu Para que cocine Y a los otros dos le vamos a dejar Sobre todo para que Vayan a por madera Por piedra y demás ¿Ya tiene sed? Pues vete a por agua Que tenemos un fantabuloso Pozo de agua Ahí lo tenemos Sí señor ¿Aquí qué estáis haciendo? Choza de piedra Todos los edificios necesitan ser Terminados por los nubes Ingenieros Cuando los edificios comienzan Aparecen un poco inestables Los ingenieros intervienen Para repararlos Y con lo... Vale Necesitan ingenieros Ok Bueno, pues ¿Necesitáis más cosas? Pues yo os di más cosas Nos venimos aquí 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 Cogemos por aquí Eso es Que no se diga Aquí Todos a una Vamos Nugget Que vamos todos a una ¿Te hace falta gomas? O ya lo tienes todo Y ya está ¿No? Perfecto Trabajo agotador Querido criador Gracias por la ayuda Nuestra cabaña va a quedar magnífica Sin embargo Tengo que ser honesto Siento como si dejara mis inseguridades Siento que... A ver, perdón Siento como si dejara que mis inseguridades sacaran lo mejor de mí Resulta que Gorrión no planeaba dejarme Ha estado saliendo mucho últimamente porque estaban intentando ganar un poco de músculo extra Gracias a ti Probablemente podamos terminar la cabaña por nuestra cuenta Ha sido una gran experiencia de unión Pero... A ver, a ver, a ver Vamos a ver una cosa Ah, vale O sea que Gorrión es la que se irá a poner tocha Vale, vale Me parece perfecto Utensilios de cocina Muy bien Bueno, pues ya tienen su casa para... Para vivir Claro, es que, claro Vivían todos en la casa de los padres Evidentemente necesitan su intimidad Claro, claro Es que... Mira como cocina Ya tienes cocina Pues claro, necesitamos un sitio donde almacenar la comida Menos mal que la estamos investigando ya Ojito a la lluvia que se me empapa hasta la pantalla al niño Y se ven... Ojo, que se ven hasta las nubecillas Bueno, pero son cuatro nubes Son cuatro gotas las que van a caer Digo, a ver si se ven inundaciones Pero no, no De momento va bien la cosa Bueno, en edificios Ya está todo cubierto A ver Esto es lo de ordenar edificios por nivel de crimen En el comedor hay mucho crimen Pero si sois cuatro gatos Como haya crimen en el comedor Apaga y vámonos, ¿sabes? Mira como cocina, loco Mira, mira, ahí como cocina Ole, ole Y como martillean, eh Que bonito Trabajo en equipo A ver que ponen por aquí La comida cruda es... Inaccesible para un nave común en el comedor Deben ser cocina antes de usarlo Perfecto Mira, ahí tienen un plato y demás Mesa de comedor Tienen dos mesas Y aquí que tenemos Templo Progreso de construcción Templo Ah, es verdad Me están... Ojo Un templo Y van a tope, eh Yo templo que recuerden No se lo he mandado a hacer, eh A mí no me hace falta Que vayan a un sitio a adorarme Si a mí con que creéis en mí En sí, en general Pero... Que si me hacéis un templo Me hace ilusión, ¿sabéis? Que monos Que son tan monos Templo completado Pero bueno, pero bueno, pero bueno Vamos a ver el templo, ¿no? Han hecho un templo loco Y ahí con un martillo, tal Menudo templo Esto, si lo hagas por dentro Es una campana También te digo, eh Bueno, bueno, bueno Que bonito el templo, ¿no? Y después de hacer el templo Pues la recompensa Madre mía Al final me revienta la mesa Está la mesa de la casa Bueno, a ver Más cosas que tengamos por aquí Han hecho un templo Así son ellos Hacen cosas porque les da la gana Y punto Vale, a ver, a ver, a ver A ver Vale, ya tenemos más o menos Todo hecho, ¿no? El horno de leña Todavía no podíamos Y lo siguiente que teníamos Será esto Y cuando hagan esto Pues ya podremos hacer El almacén Que es lo que necesitamos Y el chamanismo Para que se vayan curando Perfecto Vale, pues tiene más bebés Ok, mira, mira El primer hijo de Crispín y Gorriol Ay, mírale, qué mono Si quieres que le ponga algún nombre Me lo dices, eh Y le buscamos luego Vamos a ver quién es Viene aquí, hombre Es Cobalba, ¿vale? Se llama Cobalba Y es igual de trabajador Que su madre Ay Qué bonito Bueno, si quieres que le ponga un nombre Y luego me lo dices Qué monos Vale, más cosas que tengamos por aquí Para poder construir Es hora de esconder el bronceado El otoño está aquí Ojito que estamos en otoño Bueno, estamos en otoño Vale, cuidado No pasa nada Es otoño Comedor Pozo por aquí Qué más tenemos Qué más tenemos Tenemos la bomba de agua Tenemos el depósito Un muelle de... Es verdad Aprendimos la pesca Tuvilización ha descubierto Cómo consumir la mayoría De las formas Vida Impacto letal Está demasiado pensado Ahora mismo Vale, la orilla del río Ok Pues esto es eso Ah, hay que ponerlo aquí pegado ¿No? Pues le ponemos al lado de la bomba Perfecto, perfecto Un salve para ver el evento Ahí lo tenemos Veinte de madera, ¿no? Pone Veinte de madera Y diez de piedra Les ayudamos, ¿no? Porque de momento Tampoco es que tengamos Pero vamos a hacer una cosa Eso es Vamos a coger árboles De la otra punta del mapa Ahí Soltamos por aquí De hecho Lo que le vamos a traer más Son las piedras Ahí estamos Ahí estamos Cuidado con el lobo Que me mosquea muchísimo El lobo Vale, las piedras ya están ¿No? Vale, y la madera Vamos a coger uno de la orilla Igual que coge uno de lejos Coge uno de cerca Así soy yo Necesitamos más Ojo Que se me ha ido el ratón Trinca ese Que le he visto bien fornido Le ponemos por aquí No sé si lo tiene ya O nos falta Nos da cinco de madera Cada árbol Vale Cogemos el último Mira como ya trabajo yo Mira lo que se dedican ellos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Cuidado que tenemos que gestionar La comunidad, ¿eh? Y como se nos líen aquí Al frinky frinky Verás tú Y tenemos ya Bueno, de momento Somos cinco, ¿no? Tres, cuatro, cinco Ok, 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 ok Y tenemos un niño solo Tiambos se ha patinado Y hacía la existencia ¡Qué aterrizaje! Tiambos Tiambos Bueno, vamos a ver Cómo construyen La choza de pesca Cómo mola Cómo le dan partillazos Tengo el Tengo lo que viene a ser Todo a tope Muelle de pesca Ahí lo tenemos Un muelle de pesca Y necesita un trabajador ¿No? Pues asignamos un trabajador Eh, que pine el pescador Bueno, es que A ver, ellos como son muy Paso seguro Camina más rápido Entonces prefiero que Que esté yendo y viniendo A ver Amombo Es inmune O sea que no se pone malo, ¿no? Pero es un Amombo será un niño No sé si puedo ponerle Como trabajador, ¿no? Aquí los ordenamos por edad Elu y Adai Son los que más llevan Crispín y Gorrión Esta cata Vamos, como es Coger comida de momento Le vamos a poner a Gorrión Te vamos a poner a la pesca, ¿vale? Ahí lo tenemos Que como es una gran trabajadora Se va a poner a pescar Día y noche, día y noche Día y noche ¿Se puede ver como pesca? Yo creo que como pesca Y cuidado con la ballena, ¿eh, Gorrión? No quiero susto ¡Ojo! Espera, 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 espera Que estamos en invierno Que se ha congelado el agua Ah, el loro Que se ha congelado todo Sí, pues Gorrión ¿Vas a pescar? ¿Cómo no te hagas un agujero? Que se ha congelado todo, loco Pero bueno, un lago congelado Es una excelente trampa mortal Por eso los nagues no pescan en él Perfecto No vayas, Gorrión No vayas, ¿vale? O sea, dedícate a lo que quieras Pero no vayas Ojito Ojito que avanza la nieve The winter is coming Nunca mejor dicho ¡Vamos! Pozo de cimentación Pueden mejorar edificios Que tengan el estandarte Aspita Simplemente haciendo clic en el edificio Y en el botón de mejora Para empezar Recuerda, los recursos Todavía tendrán que ser Engendrados en la zona Antes de que comience la construcción Entregados en la zona, perdón Vale, perfecto O sea, que podemos mejorar edificios Claro, yo no sé Qué edificios podemos mejorar Y cuáles, ¿no? Este de momento no Ah, ¿esto qué es? ¿Es verdad el templo? No lo hemos visto el templo ¿Qué es el templo? Inicia la relación Que tu civilización tiene contigo Indica, perdón La relación que tu civilización tiene contigo Los nagues te aman o te temen Ambas tienen sus ventajas y desventajas Ojito O sea, o me aman o me temen Y yo creo que ahora mismo está 50-50 Por lo que veo, ¿no? Velocidad de generación de los puntos de creador Lento Calidad de puntos por cada naga sacrificado Vale, y aquí más información Que ya me leeré con calma Ah, mira, por ejemplo El pozo Vale, el pozo puede ser Mejorado, ¿no? Pues mejoramos el pozo Espera Punta aquí Y lo mejoramos Total, no tenía nada que hacer ahora Ojito al invierno, ¿eh? ¿Cuánto agua tenemos acumulada? Porque claro, esto ahora no sube Pero sí baja Entonces Aquí cantidad de agua almacenada Los edificios Y gastamos El uso de agua Está en 8 Y tenemos 6.000 Con lo cual, 8 al segundo Pues no sé muy bien Como ir a la cuenta Pero ahí va Ahí va Vale, más cosas que podamos mejorar De momento nada más, ¿no? Aquí me pone que está congelado Con lo cual no avanza Y esto se puede mejorar No, no al menos de momento Vale Y aquí que pone La bandera negra Haz clic para demoler No, 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 no La bandera negra, ¿qué significa? Choza, sin más, ¿no? Choza, punto Choza de Y ahí pone Ahí ya le ponéis el nombre vosotros Si queréis que le ponga el nombre a una casa Me lo decís Es que me podéis decir Que le ponga el nombre a todo Loco, a todo Es que es increíble Bueno, a ver ¿Qué tenemos aquí en las construcciones? Tenemos estas dos ¿Vale? Tenemos por aquí El selpico antiguo Es decir Lo que viene a ser Un cementerio ¿Vale? Y un cementerio mejorado Perfecto Y luego por aquí Que tenemos Cestería Vale, para hacer cestas Y demás Vale, pues que nos hagan las cestas Y después que aprendan el calendario Perfecto Ahí vamos Ahí vamos a tope Un poquito Ah, vale La mejora del Del pozo La velocidad la tengo a tope O sea, es que no la toco Yo creo que ahí va bastante bien Tengo 62 puntos ¿Vale? Me dice que Que el crecimiento es lento Así que me lo voy a tomar con calma Y no voy a usar Puntos excesivamente Por si acaso ¿Vale? Cantidad de naps que creen en T6 Y somos 7 Eso es porque alguno es un niño No ha crecido Y no entiende de lo que está hablando todavía El pozo acaba de recibir Sus últimos retoques A ver Vamos a ver Ya lo han terminado Lo han mejorado Ojito Vale, ahora tienen ya polea Y todo, ¿no? Qué bonito Con Dios ¿Qué ha pasado? Encuentra a Minagas perdido ¡Ojo! Querido creador Te ruego que me ayudes Nuestra familia está destrozada Nuestro pequeñín Shikminé Si tiene narices Lo de llamas 5 veces seguidas Shikminé 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 Estaba jugando junto Jugando afuera hace un minuto Siempre que tengo echado el ojo Pero me distraje con los ladridos Del lagarto De nuestro vecino ¿Qué? Vamos Que se ha perdido el niño ¿Vale? Es que me vuelvo loco Leyendo estas cosas Tío Vale, bien Cuando mira hacia atrás Shikminé Había desaparecido O sea Tú eres capaz de llamar Shikminé Uno de los mensajeros Dijo Dice Que le vieron perseguir A una mariposa Que se dirigía hacia el bosque Hay lobos allí Mi esposa me va a matar Por favor Devuélveme a mi Shikminé Sano y salvo Estaré Eternamente agradecido Por favor Sí, sí, sí Te ayudamos Te ayudamos Espera 3 de 3 Ahora Además Si te sientes generoso Realmente Apareceríamos Mejor Aparecer Vale, que sí Venga, que no Entre que no se lee Ni lo que pone Ni lo que más Hay que buscarle Vamos a ponernos La habilidad Vale, vamos a buscar ¿Y cómo busca el nugget, loco? Se ha ido hacia el bosque, ¿no? A ver, a ver Espera Un truquito No me... A ver Vale, se me dice Que está aquí A ver Búscame Búscame a los niños No, no, no Búscame a los niños Por favor Que se me acaba el tiempo Y me lo comen Claro, es que aquí No salen los niños, ¿no? No, porque aquí no... Ah, bueno, sí Espera, espera, espera Ah, pues no No aparece Vale Han sido listos Y no aparece A ver, lobos Hay lobos Hay que buscarlo Antes de que lo coman los lobos, ¿eh? Ojo Que tengo turbo Para buscar Vale, vale, vale A ver Rápido y con calma, ¿eh? Que escucho lobos Están hambrientos Cuidadito con los lobos, ¿eh? Ojito Ahí le tengo Uy, que está rodeado por lobos, niño Aguanta Aguanta, crack No sé Cuéntales un chiste Que ya voy Uy Le hemos salvado, chaval Le hemos salvado Uy, los lobos, chaval Que se lo chacen Y hay que soltarle aquí, ¿no? Vale, a ver Con cuidado, ¿vale? Vale ¿Está bien soltado? ¿Sí? Perfecto Voy a escuchar los mollecillos ¡Miskiné está en casa! Está un poco conmocionado Normal, hay que soltar así de golpe contra el suelo Y todavía estamos tratando de quitarle esas manchas De sus calzoncillos Es que por favor Pero al menos está a salvo Nunca podré agradecerle lo suficiente 1-0 Vale, ya está Bueno, pues Hemos salvado a Shikiné Shikiné, loco Bueno, vamos Ojo, espérate, ya se ha desbloqueado el invierno, ¿no? Eso significa que podemos Aparte de ver las ballenas, ver como pesca Vamos, gorrión Date vidilla Timambo Así que congelado Todavía no es seguro Yo creo que ya está descongelado, ¿no? Yo creo que sí Vale, tenemos reserva de agua Subimos de 20 en 20 Perfecto, gastamos de 8 en 8 Ojito Ahí la tenemos ¿Puedo seguirte de alguna manera? No No puedo seguirte, ¿no? Bueno, sí puedo seguirte a lo mejor desde este menú A ver, ¿dónde estás gorrión? Bueno, me pone a ubicarte Pero un poco más No sé si así te sigue o no Que cómo pescas tú en la vida Bueno, sigue congelado, ¿vale? Cuando esté descongelado Pues ya vendremos a ver Cómo pesca ¿Vale? De momento no es seguro todavía Ir a pescar Así que gorrión Esperamos verte pescar un pececito Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Ya estamos aprendiendo bastantes cosillas Así que vamos a echar otro vistacillo A ver qué más tenemos Cupidón Park Vale, pues es para los enamorados, ¿vale? Es un sitio para enamorados ¿Qué más tenemos? Uy, aquí tenemos más cosillas Tenemos el comedor Tenemos la cabaña de ingenieros Esto, la cabaña de ingenieros es para que puedan Pero no pusimos ya una A ver ¿Pusimos ya una cabaña de ingenieros o no? Archivo, bomba, depósito, choza de piedra, muelle de pesca Choza de piedra, choza de piedra, pozo No, 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 no No tenemos Casa de ingenieros La casa de ingenieros es para que ellos puedan Me saldrá la palabra Cuidar de sus estructuras, ¿vale? Para reponerlas y demás Vale, así que ponemos la cabaña de ingenieros ¿Qué más tenemos por aquí? El almacén ¿Vale? El almacén es todo troncho, ¿eh? El almacén lo vamos a poner por aquí ¿Por qué? Por aquí Ahí, ahí lo tenemos El hielo se ha derretido O no han empezado a descongelarse La primavera llegó Estamos en primavera Ojito Que eso no para, ¿eh? Madre mía Yo no sé quién es el Latin Lover Pero ojito Y... y... Gorrión Ha salido a pescar a la vida moderna No creo que salga mucho, ¿no? Bueno, Gorrión Esperamos verte pescar algún día Lo veremos Y a ser posible Antes de que acabe el capitulillo Que, por cierto Ya llevamos... Llevamos 25 minutos, ¿ya? ¿What? Vale, intentaré hacerlos un poquito más cortos Una media de 20 minutos Lo intentaré Pero es que esto es... Se me vamos a dar la pausa Vamos a dar la pausa Vamos a grabar aquí Autosave En Mike Vamos a guardar en Mike Ahí lo tenemos ¿Vale? Lo tenemos Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Ya hemos avanzado un montón de cosas Ya tenemos un montón de... De cosas aprendidas Hemos salvado a nuestro primer niño Las casas espero que aguanten El ritmo de los Latin Lover Este aquí Con lo tuyo, con lo mío Together Para ti, para mí Seguimos Seguimos Esta familia crece Cada vez somos más Ya somos 9 y 2 11 Somos 11 2 niños y 9 adultos Tendrán que construir más casas Porque, de hecho A mí no me pone como que Podamos construir casas Bueno, no me voy a poner a mirarlo ahora Porque si no Nos liamos Nos liamos Así que espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo Más de esta fabulosa familia Adiós Chao, chao